O sea, os habéis montado que nos lo van a quitar. Sí, sí, en teoría, no me deja repararlo, ¿eh? ¿No te vas a repararlo? Entrar como artillero, a ver... ¡Me cago en la leche! ¿Qué es este bicho? ¿Has visto lo que tiene? Ya está reparado, está en la ranza, ¿no? Reventado, otro vehículo reventado por ahí. Pero es que aquí, no sé si te has fijado, que dentro del hangar sale humo también. Así que... Voy a mirar, a ver. Vale, hay un biplano... Un... ¡Hostia! Un P40, destruido. Sí, hostia. Otro P40, que este se puede reparar, en teoría. ¿Alguien es ingeniero? No, no soy ingeniero, no soy... Cuidado, eh, cuidado, no muerto, que estoy muy cerca de ti. Hostia, a este sí que le podríamos arreglar, eh. Qué pena. Que hay que buscar ingeniero en alemán, tío. A mí me ponía ingeniero... Eh, ¿estás viniendo, Farco? Sí, soy yo. Eh, y hay alguien más. Es... Ah, no, vale, no, es este que se va teletransportando. ¿Qué es lo que le falta al vehículo? Ya le he roto la puta rueda al coche. Pues... No sé, ¿pero a ti te deja montar? No. No se iba a preguntar al otro. Eh, en serio, los... ...cube mierde en estos son una... ...mierda asquerosa, tío. Eh, que son una pasada coche. No, tío, que... ...chocas contra una valla de madera... ...y rompe las dos ruedas. Porque es un coche que tiene muchos años, tío. Tienes que mantenerte... ...tener esa idea. Que les parece mentira. Muy mal, es tú. Bueno... Es un cubo en mierda. En ese año no tenían muchos años. Piénsalo así. Eh... Tenemos... ...más compas detrás, eh. En Grasnostav. Vale, no, ya no hay gente en nuestro equipo. En Star... Inmóvil... MBT. Vamos para allá, ¿no? Sí, pero... ...¿cuál es el... ...el ingeniero? Que no tenemos ningún ingeniero. ¡Vamos tú, vamos! Ah, qué... Guau, pues no me queda lejos eso. Un Stuart, un 5A, un Stuart. Esto es una mierda tan que enano, eh. Pero bueno. Eh... Sí, pero dispara. Vámonos para allá, echando leches. ¿Un ingeniero? Bueno... No, pero da igual. Pues es... No, ya sé. Vamos a campear... ...la zona. Coño. Eh, acaba de reparar ese avión, o no? Eh, eh, no, no. Que ha petado la rueda. ¿Con qué coño ha petado? Vale, estamos aviados. Si ninguno es ingeniero... No, la ha petado con... ...la hemos cagado. Espérate, me salgo. Ah, peta, es que esto es justo... ...una valla, eh. ¿Sabes? ¡Hola! Pero no hay... ...pero no hay poste. No. Mierda, tío. Bueno, pues vamos a buscar otro vehículo desde allá. Eso es de ahí. Eso es de ahí. Ya está por culo. ¿Qué? ¿Empezamos a disparar? Espera, no, 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 no. Espérate. Yo me voy a acercar arrastrándome, eh. Yo... Esperad a que coja buena posición de disparo. Que... ...hago un... ...una pedazo ráfaga ahí con la MG. Lo mismo era yo con la Bren. Esperad, eh. Que además si vas agachado no te ven. Hasta que no estás bastante cerca. No. Vamos, quería decir tirar al suelo. Joder, cómo se mueven los cabrones, ¿no? Y me voy a poner por el frente que está un poco más llevado a ellos. ¿Que son? ¿Monjas? Sí. Son curas, son curas. Son curas. Jajaja. Vale. Pómula. Uf, pero espera a ver cómo apunto yo con esto, eh. Buah. No, me voy a tener que acercar más porque me tapan las hierbas. ¿Uno ha disparado? No. Uno de la IA. Me está disparando a mí, creo que me han dicho. ¿Te están disparando? A mí, sí. Me han dicho. Sí, están apuntando todos para el mismo lado. Ponte a cubierto, anda. Sí, he retrocedido. Voy a pillar a otro fall. ¿Tú tienes un buen tiro? No muerto. Yo no, eh. Espera un momento. Pero solo de dos. Tres. A ver. Cuatro. Vale, ahora más o menos. Espera un momento. ¿Por dónde vas a empezar? ¿Por la izquierda o por la derecha? Yo empezaré por los que están más al sur. ¿Al sur? Perdón. Al norte. Vale, perfecto. Yo empiezo por los que están al sur. Espera un momento que me coloco que estoy por las líneas de arriba. Vale. Vale, se han movido y los he perdido de visión. Nos van a follar. Somos tres. Yo me estoy buscando unos árboles. Yo en cuanto dispare me van a matar. Pero bueno, voy a intentar guiarme todos los que pueda. ¿Qué? ¿Vamos o qué? Espera, ¿estás listo? ¿Estáis listos todos? Sí. Vale. Una, dos y tres. ¿No nos disparan? No. No tengo ni siete balas. Dieciocho balas. A mí me caí una cerca, eh. Queda uno. No, quedan dos. Vale, otro. Cada uno, queda uno. Me voy acercando arrastrado. Uno solamente. Espera. Vale, ya está, ya está. Creo que ya está. Un vehículo. Es uno de los nuestros, además. Creo que ya han calmado todos, eh. Se acerca uno de los nuestros cuando nosotros os lo matamos, eh. Es de los nuestros. No, es que es uno muerto. No, 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 no. En el vehículo. Me disparan. Queda en IA. ¿Queda IA? Sí, a mí me están disparando. Joder, que sí quedan IA. Madre mía. ¿Sí? Yo no veo ninguna. Joder. ¿Dónde están? No, yo no los veo. ¿Quién se acerca? ¿Quién se acerca? ¿Quién se acerca? Que es uno de los nuestros, hijo de puta. Con un coche se acerca. Viene con un tanque, que no es lo mismo. Jajaja. Al ataque, chaval. Vale, todos muertos. Vamos para allá que nos lo quita. Súbete, súbete, eh. Nos lo va a quitar rápido. Súbete, súbete. Espera, tengo que cambiar... Me voy a cambiar... ¿Le he hecho un fuel? Sí. Si tienes. Vale, lo reparo a ver si puedo. O habéis montado que nos lo van a quitar. Sí, sí. En teoría... No me deja repararlo, eh. ¿No te deja repararlo? ¿Entra como artilleros? A ver. Me cago en la leche. ¿Qué es este bicho? ¿Has visto lo que tiene? Me toque todo. Ya está reparado tan naranja, ¿no? ¿Nos vamos o qué? Sí, a ver, reparado está. Cuidado. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué me ha disparado? No sé. Subiros, anda, subiros. Súbete. ¿Te han matado? No. Súbete, nos vamos y... Súbete. Estoy subiendo. Vale. ¿Ya estáis? Sí. Vámonos. Necesitamos una gaseñera cercana. Atropellalo, atropellalo, atropellalo al hijo puta este. ¿Ha sido él? Sí. Le pego un cañonazo, si no. No, 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 que nos matan, que nos matan. Y todo porque he cogido el rifle francotirador, hijo de puta. Pero te ha jodido mucho ¿Dónde hay una gasolina? Ir a Grisinho Que está hacia abajo Creo que hay gasolinera y quedamos allí Sí, hay una gasolinera en Grisinho Pero está pa' chope El tanque este A mí no me deja repararlo ahora Necesitáis un Repair Kit de esos Pues vamos a una General Store Madre, yo quiero disparar esto Como nos crucemos con algo Lo vuelo Eso sí, gira Hola, si yo voy asomado, tú No, yo voy asomado Si yo voy asomado Adiós, que le han robado Un enemigo le ha robado el tanque ¿Qué dices? ¿Para atrás? Qué lento gira esto Uno está corriendo y el otro Llevándose el tanque Está todo adentro ¿Eh? ¿Para ir a un Stuart? Hay un cañonazo, Juanma Moamos, como lo veo asomarse De fondo ¿Y tú qué haces ahí? ¿Tú no tienes ni metido yo de ahí nada? No muerto No Lo tiene todo Juanma Sí, pues no veas Qué lento gira la torreta esta Lagazo del 15 Ya veis, va de culo Cuenta que tiene una mierda Cañón 37 milímetros Y eso era un Cropwell Lo otro O sea, con un cañón De 60, 50 milímetros Vamos, es que como Así que si nos dispara el otro Estamos muertos Sí o sí Bueno, imagino que este Correra más Que el otro No, no sería un coteño No, no El Cromwell era Bastante rápido Si se lo han basado En lo que es real Era bastante rápido Era un tanque medio Casi ligero Buah Habéis visto Donde va a andar el coche Va a tomar por culo Hola, hola, hola Que sigue dando vueltas Tú Siguiente objetivo 20 minutos Tendríamos que encontrar Un Repair Kit O comprar uno Sí Aquí hay Aquí no hay General Stary No, ¿a dónde vamos? Stary es un sitio difícil Tendríamos que O Polana Estoy llegando Yo iría a Polana A la arena de Stary Mira el camión ese Mira, mira el estado madera No es el chafardear el estado madera No es el polana Polana Al sur de Krasnostav Bastante más al sur Cerca de Gorka Sí He escuchado eso Anda Vas de artillero frontal Vuelo el camión Entonces A ver, sí, venga Espera, ya no lo tengo a tiro ahora Estaba entre esos árboles de allá A ver, para, 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 para ¿Qué mierda ha sido eso? ¿Qué quieres? Espera, te da el tiempo Que se pone el tiempo Es una asquerosidad, eh Es un cañón de 30 milímetros ¿Qué más quieres? ¿Le has tirado perforante? No, le he tirado H, eh Tira el perforante A ver, espera Que tengo que recargar APC, AP No, ya no ¿Qué coño? APC o AP ¿Qué recargo? Current y lo ha de 37 milímetros H H APC APC Vale A ver, tíralo APC A ver, a ver, ¿qué pasa? No veas lo que tarda en recargar Falla, Jaster, eres manquísimo ¿Cómo que falle? Los cojones falle Eh, vámonos de aquí Ni idea de gata Pongo la explosiva, ¿eh? Está uno de nuestro equipo Por detrás nuestra Y aquí no sale la velocidad De la tanqueta, tío Porque va a 90 Sí, a 30 Sí, a 30 A 36 A lo de la brújula, Fargo Me bajo, ¿eh? Voy a comprar A ver si hay repair kit No me dejas subir A la asiento artillera Espérame, voy a tumbar Que no me fío Repair kit ¡Hostia! Cuesta mil, tú Ya me estáis dando el dinero Necesito 300 Toma mis 200 Te los tiro aquí Toma mis 100 Voy a dártelo Los he soltado al lado del tanque Los he soltado ya Vale, espera Voy a ir escogiendo A ver Vale, aquí veo Pick up money Vale, aquí tiene otro Creo que se acerca algo, ¿eh? Sí, yo te lo he escuchado Que se mete a uno de artillero Estoy ya Voy a darle La vuelta al tanque, ¿eh? A ver, espera ¿No me puedo poner de conductor aquí? Ya me he puesto Ah Pues Dale la vuelta Dale la vuelta Y así lo puedo disparar con la metalla La también Sí, viene algo Sí, hace esto Se mueve ahí Ahora Vale, con el ratón mismo Un poco más, un poco más Espera, espera, espera Que ya estoy Que ya estoy Lo reparo Rearmar ¿Cómo se usa, tú? Le tienes que dar cercano a... Use Player menu Ah, Repair key Le da Repair key Use Oh A ver Repairing Oh, me di la chapa como nueva A ver Entrar como comandante Vámonos ¿A dónde vamos, señores? No sé A ver si tú Donde la podamos liar Decidí ¿Hay alguna misión? Antes había salido Un tanquecillo de esos Una... Un momento, un momento Espera, espera No avances, ¿eh? Voy a coger Misión o ninguna Vamos para el otro Vamos para el otro Va, ¿no? Bottle up Ah, está bloqueado Bah, pasando Vamos para el otro Oye, ¿tú te mola ir por fuera o qué? Estamos ya aquí Yo que sé Si, no hay nada Es que no vaya a ver nadie Van pegando a santo la peña Por fin hemos llegado Veo un santo de 100 metros Veo mejor Deja un nota y ahora lo ve a 100 metros delante tuya ¿Qué? ¿Veis algo? Yo no puedo ni hacer zoom en esta cámara Ya A ver, un segundo ¿Quién es el artillero? Yo Yo llevo el cañón Vale, vale Frena, 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 frena Frena, ¿por qué? ¿Dónde? A... A cero En el cero en la brújula ¿Qué tiras para el agua o qué? Gira el tanque Gira el tanque un poco a la izquierda ¿Dónde coño has disparado? ¡Eh! Veo uno Es verdad, es verdad Veo a uno A la... Mira, por el descampado Hacia la ciudad Derecha, derecha A la una 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 Ahí, ahí Míralo, míralo Pégale un bimbazo Pégale un bimbazo Deja de girar el tanque No estoy girando Es el lag Joder Te he matado yo más contra las primas, ¿sabes? No, estoy girando Ahí, ahí lo tienes ¿Estáis ya en esta, ¿o qué? Uy, uy Yo no le veo, tío ¿Dónde está? Corriendo hacia la línea de árboles A la una ¿Y no muere? Lo muevo, lo muevo Vamos a acercarnos más Ahora me lo he perdido Es que es complicado, ¿eh? Es complicado Sí, que sí Por cierto No muerto Te viene una marca con los metros En el cañón En la mira del cañón Sí, sí, sí La primera le dispara un pelín alto Y la otra un pelín baja, ¿no? Ahí las dos un pelín ¿Dónde está? ¿Le veis ahora? Por los matorrales Se ha quedado No lo veo Por los matorrales que tenemos frente Dispana, ¿no? ¿Estáis en board? Yo creo que está a las 12, ¿eh? En un matorral Estáis en estar y no me dejas salir, tío No, si te estás moviendo no veo nada Creo es que voy con la cámara interior Para apuntar Yo creo que sí, está por aquí Mira, sí Míralo, estaba ahí No, pero yo creo que le dispara, ¿eh? Porque dispara a los bustos Me he atropellado No, no, deja, tío Y en estar y sober No, es que estar y sober Hay enemigos, creo ¿Dónde coño va ahora, también? Porque vamos hacia atrás Pues sepa, una situación elevada, ¿eh? Vale A la derecha Desde el pueblo Pues vamos al pueblo Métete ahí, en el tal A ver El búlker, afloja Para, para, para ¿Qué búlker? Míralo, ahí está ¿No me he dado? ¡No! ¡Hostia! Desde a la derecha Desde a la derecha, ¿has visto eso? A la derecha, un cohete Vale No es mal que era muy malo Dispara, dispara Joder, que no puedo, tío Con los lagazos se va a tomar por el culo esto Nos van a matar a ya, ¿verdad? No lo veo Vale, vale, vale Para, para, para Joder, iba a moverme Es un tanque, tío ¿Qué es que pararon? En el edificio de chapa roja Está en la... Está bajando Sí, está en el edificio de chapa roja Creo que va a subir Lo ves Eh, a... A las once A las once ¿No hay ahí uno? En el búnker, dices Votando, sí Votando Yo veo algo votando ahí No veo nada ni nadie ¿Veis un coche? Ahí en el arbusto No, no lo veo A las once ¿No ves un tío ahí De rodillas votando? No, no lo veo Justo delante Mira, aquí Detrás de este coche ¿No lo veis? No Ese era lag El lag, tío Que va de culo Yo veo una TV ahí En ocasiones Vamos a ver coches Buah, la posición esta de artillero es pésima Buah, y la vista del comandante ya ni te cuento Dispara por ahí Dispara dentro del edificio Una explosiva Lo veo, lo veo ¿Dónde? Por la izquierda A las Vale, vale, arriba No, 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 fuera A ver, espera, me vuelvo No, 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 que yo lo he visto Por arriba No sé, pero cuando apuntéis a un sitio Pone el tanque en dirección Porque si no, yo no puedo hacer nada Ahí está Por aquí he visto uno Sí, sí El semiorioga será suyo Pon una Métale un bimbazo Una perforante Sí Sí, pero con perforante de esas Métale un bimbazo al semiorioga Que a lo mejor incluso están escondidos adentro ¿Sabes? Malo ¿Le he dado? Sí, sí, pero... Joder Espérate que le disparo Dale al motor y ya está ¡Eh, el de arriba, el de arriba! El tío está arriba Gira el tanque, gira el tanque Un poco más, más, más Yo le he dicho que el tío estaba por arriba Un pelín Ahí Nada, no puedo apuntarte en arriba Ahí, ahí, sigue para atrás, sigue para atrás Uy, un poco más, un poco más Vale, vale ¿Será ese? ¿El Kri? No sé, pero yo le he visto asomarse A la izquierda, a la izquierda Creo que hay uno ¿A la izquierda? ¿Qué número? A ver, espera un momento Puta mierda de cámara Sí, sí, mira Se le ve la... Allí, donde estoy disparando Sí Muerto Ya está Toma Qué buena Muy buena Un cañonazo O sea, no sé si ha sido tú o tú o yo No, habrá sido tú ¿Qué, cómo van a hacer lamancha de verdad? La no mail La no 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 La ne Ha reventado A ver qué hace, a ver qué hace Pone a restart pero no pone a restart A ver Agra por que se ponga, sorry, no restart